Música Señores, una mujer que trabaja como cobradora de guagua en la ruta 96 de San Luis Los Praos señala que andar en la carretera es su destino. La chispa que enciende su motivación es el sustento de sus hijos. Ramón Peguero nos cuenta su historia en el último reportaje destinado a mujeres emprendedoras. Su jornada de trabajo inicia cada mañana a las 5. Ella ha cambiado el método tradicional de los cobradores, que en vez de ir en la entrada de la puerta ocupa un asiento pegado al cristal. Desde ahí, Ángela Alcántara de 38 años les hace saber a los pasajeros cuál es la ruta. Hay muchos que se sorprenden, pero hay muchos que no, porque nosotros las mujeres tenemos que trabajar, hacer lo que sea, no hacer lo mal hecho. La cobradora, como les dicen los usuarios de este transporte, aclara que lleva más de 5 años ejerciendo el oficio. Cuenta algunas de sus anécdotas. A nosotros nos intentaron quitar la guagua y el chofer y yo tuvimos que pelear para defender que no nos quiten la guagua, unos atracadores. Las personas que abordan el minibus resaltan la labor que éstas realizan. Es más que un orgullo honrar a una mujer como esta. Es fuerte para una mujer, pero imagínese, es un trabajo muy raro. La relación que existe entre la mujer y el chofer de la guagua solamente no es de trabajo. Bueno, tenemos 16 años ya y un amor. Como el primer día, somos como dos muchachos. Su esposo dice que pasar las 24 horas del día junto a ella ha sido gratificante para él. Mi vida es andar en la carretera. En estas rutas no solamente Alcántara es cobradora de guaguas, sino que también hay otras mujeres que han desempeñado este oficio por años. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.